Entonces, eso te demuestra que el hilo se corta por lo más delgado. Es decir, los poderosos están mandando en la Argentina. Y los ahorristas, que confiamos que no mandamos la plata afuera ni nos escapamos, nos quieren meter palo y represión. Los grandes mentirosos. Una de las causas del aumento del dólar es el re descuento de los bancos que están haciendo que ellos piden pesos y se mandan los dólares. Me golpearon a mí, a otra señora, no sé, anda por acá, por el afán de sacarnos. Adentro no, adentro no, y te pegan, duele. Y cómo nunca se van a quedar calladas la gente. ¿Esto se creen que esto va a pasar? ¿No va a pasar nunca? ¡Logro! 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 Gracias.